Este año Big Brother es una de las cartas fuertes de la televisora de San Ángel, sin embargo, los buenos resultados de audiencia no han llegado, o por lo menos, no han sido los esperados, por lo que aseguran que la producción de dicho reality ya está tomando medidas drásticas. Según rumores que circulan en la red, aseguran que la falta de originalidad de los habitantes y su poca empatía con el público han generado que la emisión no tenga el éxito que deseaban, así que para darle un giro radical al programa se especula que más de la mitad de los habitantes podrían ser expulsados. Aunque no se reveló cómo será la dinámica ni quiénes serían los integrantes que saldrían en grupo, se dice que la mayoría de ellos tienen relación con el medio del espectáculo, de ahí que pocos de ellos retraten la vida de la gente común, que es la idea original del proyecto. También se señaló que el tiempo al aire del reality show podría ser recortado si no levanta lo suficiente, por lo que podría ser que el productor traiga a personajes con perfiles más atractivos y personas desconocidas.